no te vas a ir 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 ¿cómo que a mí me controló? ¿qué fue eso? Y llegamos al rango 15 por fin con Willow. Bueno, ya tenemos rango 15 a Willow rapidito. Bueno, amiguitos, esto fue todo el día de hoy. Si les ha gustado, suscríbanse al canal porque ya casi llegamos a los 30.000 suscriptores. Falta poco, falta poco. Y así fue todo, amiguitos. Chao.